¡Hola amigos! Esto es Jodiamaster, su canal de Pokémon Master Y estamos acá en el canal para jugar la carrera de daños de tipo eléctrico Contra un solo objetivo Para acá, obviamente, lo que va a venir mejor van a venir siendo los sabotajes Así que, en mi caso estoy bastante jodido Porque, créanlo o no, pues sabotajes de tipo eléctrico que yo tenga bien preparado No tengo, pero me van a sacar las patas del barro, claro que sí, el mostaza Ahora, les voy a mostrar un equipo de primero con... Sí tengo un sabotaje, digamos, preparado Pero no es quizá el adecuado, no es quizá el mejorcito para esto Pero igual, les voy a mostrar un poco cómo hice ese combate Y luego les voy a mostrar el de Ash, porque lo hice con Ash No tengo ni a Tapu... ¿Cuál es Tapu? Ya se me fue el nombre, Coco No tengo ni a Tapu Coco No tengo a Ash, perdón, a Rojo con Pikachu El que sí tengo es al Jolteon, que hojaso La diferencia entre 2 y 3 repeticiones es sumamente notoria Así que, bueno, voy a mostrarles lo que tengo Así que nos venimos aquí y fíjense muy bien Ok Mi primer equipo fue este Me hubiera gustado más y creo que funcionaría un poco mejor el Raichu de Electro ¿Qué pasa con el Raichu de Electro? Que hay que bajar características, igual que pasa acá, eso también se los digo Pero ese no lo tengo mejorado 6 estrellas Y de verdad que no me iba a poner a mejorar el personaje nada más para venir a hacer la carrera de daños Salvo que de verdad fuera a ser un rendimiento súper, súper bueno En cambio, por ejemplo, al Jolteon lo tenía que darle un caramelo Y de verdad que el caramelo no creo que se lo vaya a dar Teniendo festivales por delante que me llaman la atención Entonces, de verdad que bueno Voy con este personaje, me he llevado al Chus Creo que se llama al Pikachu de Chus Tenemos al Lem Entre los dos lo que van a hacer es bajar la velocidad del rival Lo más rápido posible para poder aplicar mi combo impulsor lo antes posible también Vamos a subirnos la velocidad El mismo Lem se la sube Igual por ahí Primarina sube algo más Y vamos a abusar un poco de paralizar al rival Y utilizar el movimiento Canto Eso va a ser este primer combate Vamos a verlo Los ajustes de lo que vienen siendo sus habilidades fortuitas Lo que vienen siendo los accesorios y todo este tipo de cosas Lo pueden ver en el comentario destacado Donde dejo esa información Así que bueno Tenemos la ventaja de que tenemos un apoyo ex Podemos hacer el movimiento Combi con él para ganar determinación Y lo bueno es que acá nos vamos a subir el crítico Podemos paralizar Y vamos a dormir Fíjense muy bien que una de las cosas que intento hacer de primero es el chispazo de mi Pikachu Porque si logro paralizar es donde ya voy a empezar a funcionar Lo ideal sería que si pueden recuperar el movimiento de entrenador de Lem Sería mejor porque se pueden subir el crítico al máximo Si no se suben al crítico al máximo obviamente les puede llegar a molestar El rival lamentablemente se sube de velocidad Por lo que también me va a hacer perder un poquito más de tiempo Y si tuvieran la mala suerte Como me va a pasar más adelante en el combate De que alguno de los dos Tanto el Pikachu como Lem Que fallan la electro tela Pues es tiempo perdido De verdad que sí Así que bueno Primero movimiento combi con el La primarina o el primarina O no sé Creo que es primarina Hombre no sé Y tenemos ahí ahora A partir de acá La reducción de características Que en teoría tendríamos que completar Antes del próximo movimiento combi Porque lo que hay son nueve turnos Tres para dormir Y seis de electro tela Ya fallamos una electro tela Por lo que me va a hacer perder más tiempo De lo normal Ahora que fue lo que hice yo Me salté un canto Y utilicé dos electro telas Para tratar de dejar los movimientos combi contaditos Igual la reducción de velocidad del rival Me permitió a mí poder colocar los movimientos Antes de que hiciera esta banda digna Viene el primer movimiento combi De nuestro Lem Y vaso O de nuestro Heliolisk Y miren El primero no fue crítico Ojo Eso también les tengo que decir El primero no fue crítico Por lo que el daño que ustedes van a ver Al final O la puntuación que voy a hacer al final Es mejorable Es mejorable porque El Heliolisk pudiera Pegar el crítico El primero Fíjense que una de las cosas que tiene Bueno el Pikachu De Chus Es que tiene probabilidad De no atacar rival Paralizado Aumentado O sea lo que hace es que el rival Tenga más probabilidad De que pase eso De que se paralice Ahora movimiento combi Si vamos a pegar crítico Fíjense que El daño tampoco es malo O sea De verdad que Si todavía fuera quizá Bueno no sé Igual el problema es Es el spameo Bueno Snorlax por ejemplo Este mismo equipo Si Este mismo equipo Pero con Snorlax Paralizas de primero Con el golpe cuerpo Y luego Vas con Primarina Sería una opción Tal cual como dice Con el Pikachu Lo que pasa es que Lo que si va a pasar Es que no vas a poder Bajar la velocidad Tan rápido Entonces una cosa Mejora la otra Claro que es lo que va a pasar Que vas a tener Unos siguientes super eficaz Que van a ser bastante buenos Y fíjense que La reducción de movimientos Compi es súper súper rápida De hecho Para todo lo que hicimos Antes del movimiento Compi Que vayamos a pegar Ya este tercer movimiento Compi Es algo Ahí vamos Otro movimiento Compi más Boom Pegamos Ok 128 mil 372 mil De daño Sin el crítico Del movimiento anterior Aquí pegó uno con Chuz Solo por Por bueno Para seguir sumando numeritos Y logramos hacer 387 mil Si hubiéramos pegado el crítico Creo que llevamos unos 400 mil De verdad que tampoco Es que es una locura Porque como les digo El CTO ese de bajar velocidad Del rival Es fastidioso Lo otro que pudieran hacer No bajar velocidad del rival Pero eso significaría Una disminución Muy considerable Del daño que va a hacer el LEM Porque el LEM Tiene los combi impulsores Así por reducción de velocidad Y Como que no termina De cuadrar mucho eso Entonces De verdad que Si les digo yo Que si tienen A Jolteon A tres repeticiones Gente utilicen A Jolteon ¿Por qué? Es un personaje Que se coloca Campo eléctrico Cada vez que hace El movimiento Compi Y es un personaje Con el que tú Puedes paralizar Y luego agarras A cualquiera de estos Duermes Y te vas Spameando como un loco Y si empiezas a pegar Los movimientos compi Uno tras el otro Con el siguiente eléctrico Y El siguiente eléctrico Dijo con el campo eléctrico activo Y lo otro que tiene El personaje Es que tiene varios Combi impulsores Tiene por Parálisis Si no me equivoco Y tal Y tiene uno Por el aumento De ataque especial O sea que Lamentablemente Todo es a tres repeticiones Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Si viene el segundo combatazo Lo vamos a estar haciendo Ahora si con el equipo roto Antes de mostrarles El equipo roto Voy a mostrarles El patrocinador del canal Lo tienen por acá señores Es en EVA Claro que si No se olviden De que no solamente Tienen juegos Sino como pueden ver acá Que si el Diablo Que si el FIFA Pero tienen tarjetas Que si Spotify Netflix Tienen monedas dentro de juegos Que si valoran Robux El Overwatch El Minecraft El Minecraft Lo recomiendo mucho Está muy barato Acá en EVA Así que vengan A echar un vistazo No solamente Tienen juegos Como les dije Xbox Game Pass De muchísimas cosas más Así que pásense por allá Tienen un comentario destacado Donde tienen un enlace Y ese es el enlace Referido en EVA Donde estarías ayudando Al canal Si te termina gustando Algo De lo que ves Por ahí Lo único que si les digo Siempre Es que tengan cuidado Con que diga Que lo que vayan a comprar Sea para su región Para que no Pasen cosas locas Así que volvemos por acá Vamos a echar un vistazo Al último combatito Claro que si Me tenía que traer A mis amiguitos Los rotos A mis amiguitos Los rotos Porque obviamente Si no la cosa Se va a poner fea Acá el detallazo Es tener la parálisis Al rival Poder recuperar El movimiento Entrenador de Pikachu Y luego Lo que es más importante Es meter La reducción de resiliencia Que le vamos a meter acá Vamos a bajar Los contadores Yo voy a aprovechar Para hacer bastante daño La reducción Digamos La reducción De contadores Que va a tener Meloeta Por ser Compi de velocidad Gana más 2 de determinación Y aparte luego viene El 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 Zapdos Mete más 2 de determinación Y bueno La verdad que se pone Bien curioso Claro Que sería yo Quizá lo único Que les dijera Que pueden probar Es que hagan el primer Movimiento Compi con Zapdos Y después hagan Muchos movimientos Compi con Pikachu A ver si les sirve más A mi me gustó Esta idea De bajar los contadores Y tal Si si Porque o sea Ganas más 2 de determinación Y bajas contadores Entonces puedes aprovechar Bastantes movimientos Compis igual Con el personaje Así que Movimiento Compi El primero Apenas Casi llegando Un minutito De empezar el combate Y bueno Acá se me olvidó Yo a veces Utilizo el movimiento Entrenador Antes de Meloeta Para que cambie Su forma lucha Y vuelva Su forma Psíquico Cuando haga el movimiento Compi En este caso No lo hice Por lo que Se fue a forma lucha Y tengo que hacer Que vuelva A forma psíquico A partir de acá Lo que empieza Es una reducción De características Perdón Una reducción De contador Loquísima Gracias al movimiento Canto Que recuerden Va a llenar barras Y tal Con el movimiento Entrenador Perdón Con el tablerito Que tiene una casillita De esas amarillas Movimiento Compi Lo otro que les voy a decir Es Yo creo que no lo tengo El tablero que les estoy mostrando Sería el que tendrían que utilizar Pero yo creo que no lo tengo Porque lo cambié Para otra cosa Porque siento que no utilicé El combi impulsor O puede ser que Ah puede ser que No 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 Es que tengo más seguida De ataque especial Es que tendría que haber aplicado Yo creo que no utilicé El combi impulsor Porque tuvo que haber hecho Más daño ese sabdo Igual Bueno Puedenlo ustedes De verdad que miren muy bien Como vamos bajando contadores Y se viene el primero de Pikachu Tenemos un minuto Un minuto Viene el movimiento compi Vamos a poder hacer Dos movimientos compi más Gracias a lo rápido Que es el canto Ya pegamos Ciento ochenta y tantos mil O sea que de verdad Muy bien Y a seguir bajando contadores Porque aquí Lo que nos interesa es Pegar esos movimientos compi Y fíjense que he hecho Lo de utilizar Ciertas pasivas Para ir metiéndole contadores Especiales A Pikachu Todavía Miren Estamos en El minutito Y no hemos llegado Ni siquiera la mitad Del minutito Y ya vamos con otro Movimiento compi Nos están quedando Treinta y tres segundos Como les dije Vamos a hacer dos Movimientos compi más Este que está por acá Sin el siguiente Super eficaz Porque me lo estoy guardando Para el último Movimiento compi Porque el último Movimiento compi Terminaría siendo El que ya más Determinación va a tener Y va a ser el último Movimiento compi Por lo que Ese es el que quiero aplicar Con el siguiente Super eficaz Acá me falla el rival Seguimos aplicando Canto, 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 canto Infinito Utilice el movimiento Entrenador De nuestro Nuestra meloeta El movimiento Entrenador Bueno, es el movimiento Entrenador Bueno, sí Uno de los movimientos Entrenador de Ash Y aquí Muy ajustadito Miren Se viene el movimiento compi Con el siguiente Super eficaz Que va a pegar Muy bien Miren el daño Que vamos a hacer Pum 268 mil Y ahora vamos Con el rayo amistoso Que va a dar Nada más Nada más 999 mil Para llegar a 1 millón 612 mil Al momento Que terminé El combate Estaba por ahí Por el rank 500 De verdad Que no creo Que esté por ahí Todavía Me imagino Que me irán Bajando poco a poco Porque como les digo Este combate Al final de cuentas Es para sabotajes Quien tenga Los sabotajes Preparados Pues va a hacer Fiesta He visto a Rojo Hacerse dos millones Y pico Por ahí están Que sí Con el coco Y tal Y entonces De verdad Que bueno Es diferente Cuando tienes Un nuker Del tipo Indicado Pues la cosa Va mejor Acá en este caso Más bien Me parece a mí Que Ash Hace muchísimo Gracias a ese Sincro Porque fíjense Que veníamos Con buen daño Pero no suficiente Para llegar Así a Wow Entienden Demasiado 1 millón 600 Es mucho De verdad Que es bastante Para este Atacante Claro Si tienes Más repeticiones De Ash Pues la cosa Irá mejor Pero en este Punto En el que estamos De verdad Que no está Nada mal 1 millón 600 Y tanto Y como les digo Más o menos El rango Eran 500 Y pico En el momento En el que Ya habrá pasado Así que bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Salió la supermiga animación Mis redes sociales Por este lado Twitter Facebook Instagram Codio Masters Todas ellas Así que pásense por ahí No se olviden De que tenemos Más contenido en el canal No se olviden De darle like A este video Gente Siempre se los digo El like Es muy importante Porque ayudas muchísimo Al canal A que siga creciendo Y a que más personas Lo conozcan Así que Te agradezco un montón Si te quedaste hasta acá Bueno Dar el like No cuesta nada Y de verdad Ayudas mucho Muchas gracias A los miembros Al canal de YouTube Suscriptores de Twitch Rico Lino al Discord No se pierdan nada Porque seguiremos Con el contenido No se olviden Que tengo el canal secundario Donde hablamos Del Guterin Waves Y ahora si Me despido de ustedes Esto es Voy de Máster Chao Chao Chau